Siete leguas, el caballo que Guillén más estimaba Cuando ya silban los trenes Siete leguas, el caballo que Guillén más estimaba En la estación de Iracuato se llaman los horizontes Ahí con Mario Puertal La herida, la tabla, las camontes En la estación de Iracuato Cantaban los horizontes Como a las tres de la tarde Sin volar, poco motora Arriba, arriba con guichas Pongan la ventra y adorar Como a las tres de la tarde Sin volar, poco motora Sin volar, poco motora Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas caliente Que tomaste a Torreón A las torres de Chihuahua A las torres de Cantera Que vino Francisco Villa Que vino Francisco Villa A quitarles la pantera Que vino Francisco Villa A devolver la frontera A devolver la frontera A devolver la frontera A la frontera A la frontera Que vino Francisco Villa Gracias.